Hay algo en la crianza de nuestros hijos que podría ser mejorado. Cuando ellos se enferman, en general a nosotros nos dan un ataque, nos volvemos locos, nos ponemos ansiosos, nerviosos. Y en realidad es probable que se pueda pensar de otra manera. Bueno, mirá, Jorgito, estás con fiebre, tenés, no sé, varicela. Y sí, estas cosas nos pasaron a todos. Yo te voy a ayudar, ¿sabés? Pero ahora vas a tener que estar quieto. No, pero yo quiero esto, un regalo. No, no. De ninguna manera, Jorgito, yo voy a hacer nada para que tú sientas que es una ventaja tener varicela. ¿Entendés? Porque vamos a aprovechar, ya que yo tengo que faltar a trabajar, que tenemos que llamar al médico, que tenemos que comprar medicamentos y que tenemos que andar teniendo cuidado de que tu hermano no se contagie. No vamos a convertir esto en una fiesta, en un gran acontecimiento. No te vamos a felicitar. No, tuviste mala suerte, Jorgito, ¿entendés? Y de paso, como vos sos chiquito y nosotros te tenemos que ayudar, yo también tengo mala suerte. Al final a mí no me hace ninguna gracia que vos estés enfermo. Así que todo esto vamos a llevarlo de la manera más serena posible, pero de ninguna manera se te ocurra pensar de que vas a estar mejor con varicela que sin varicela. Porque si no tú, Jorgito querido, cuando seas grande, lo más probable es que te conviertas en un enfermo crónico de algo con tal de dominar a todo el mundo como vos querés dominarme a mí. Es normal, ¿eh? Quedate tranquilo. Sos un niño absolutamente normal, te queremos muchísimo con y sin varicela. Pero eso sí, cuando un niño se enferma y los padres se ponen sumamente nerviosos, siente que los padres se debilitan y que él adquiere un poder enorme. Entonces, como es chiquito y le gusta el poder, porque el poder nos gusta a todos, entonces se envalentona y luego agarra la costumbre de enfermarse, sentirse mal, toser sin tos y hacer una cantidad, ¡ay, me siento mal, qué decaído que estoy! Vas a inventar una cantidad de cosas completamente imaginarias con tal de volver a controlarme a mí. Así que, querido Jorgito, tú tienes varicela, lo lamentamos, es un problema tuyo, yo te voy a ayudar, pero de ninguna manera piensas que te voy a mimar ni cosas por el estilo, porque esta es una mala experiencia y tiene que ser mala, tiene que ser incómoda, molesta, te vamos a ayudar a que la sobrelleves bien, no te vamos a ayudar a que pases peor, pero no te vamos a hacer una fiesta ni a felicitarte, ¡ay, qué bien, Jorgito, que tenés varicela! No, Nimi, vos tenés una enfermedad, yo te voy a ayudar, pero es una mala suerte, ¿entendés? Cúrate cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!